Loja se reactiva segura. Es momento de actuar por ti, por tu familia y por los tuyos. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones y medidas preventivas. Utiliza mascarilla todo el tiempo. Mantén la distancia personal. Lávate las manos de forma frecuente y evita tocarte los ojos, nariz y boca. Trabajemos juntos para protegernos y proteger nuestra familia. Recuerda que la tarea empieza por ti.